En segundo lugar, todos los días nos levantamos con una noticia nueva sobre el tema de Ucrania. Lo de Ucrania está resultando ser todo un episodio generador de tensiones que evoca, a pesar de que uno no lo vivió, uno había nacido cuando eso, pero todos sabemos el famoso episodio de la crisis de los misiles a principios de los 60 en Cuba, que generó una fricción importante entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos, y que llevaron al presidente Kennedy y a Nikita Khrushchev, en su condición de secretario general del Partido Comunista Soviético y jefe del Poliburó, a hacer unos pactos secretos que básicamente consistían en que Rusia retiraría los misiles que había instalado en Cuba y no instalaría más, a cambio de que Estados Unidos, poco tiempo después, retirara a los propios que estaban en Turquía, que Rusia se sentía amenazado con ello, y además que no volvieran a intentar derrocar a Fidel Castro, porque ya había ocurrido para ese momento la invasión de Bahía de Cochino. Bueno, esto de Ucrania se parece de alguna manera, ¿no? Bueno, hay ahí un tema ruso de por medio, los rusos pretenden de alguna manera reconquistar a Ucrania, sino anexársela territorialmente, por lo menos si lograr que el gobierno de Ucrania sea pro-ruso y no pro-occidental, que es lo que está pasando en este momento, hasta hace muy poco la solidaridad y ayuda de Occidente, es decir, de los países de Europa Occidental, y de Estados Unidos había sido muy timorata, de hecho el presidente Biden dio unas declaraciones que fueron realmente lamentables hace un par de semanas, cuando distinguió entre una incursión de pequeña monta y una invasión, y prácticamente dijo que una incursión pequeña lo permitiría, en cambio una invasión se generaría una reacción, y también dentro de Europa el propio debate que se ha transado allí, porque algunos países tienen una actitud muy fuerte, otros la tienen muy débil, como Alemania, que depende casi exclusivamente del gas ruso, y vimos también como en esta semana el presidente Macron, en un acto de suma responsabilidad política y asumiendo su rol, no solamente de presidente de Francia, sino también de uno de los principales líderes europeos y mundiales, bueno, se plantó 5 o 6 horas frente a Putin a explicarle una serie de cosas y hacerle ver lo complicado que podría llegar a ser un escenario que trascienda el punto en el cual estamos en este momento. Antes de venir para acá, estaba leyendo las actualizaciones de los noticieros digitales que le llegan a uno por el teléfono, y vi una noticia diciendo que habría empezado ya acciones militares en el este de Ucrania. Yo no puedo confirmar eso, pero es lo que apareció en uno de los portales que pude revisar. En dado caso, la situación estaba como para que en cualquier momento ocurriera algo así, ya que Rusia ha movido una enorme cantidad de tropas hacia la frontera con Ucrania, y bueno, la OTAN, que al principio había reaccionado de una manera un tanto tibia, pues ahora ha dado un respaldo mucho más efectivo en apoyo logístico, etcétera, y el tono de las declaraciones ha subido, dejándole claro a Rusia que si invade Ucrania, pues habrá una respuesta contundente del lado de la OTAN. Y yo creo, sinceramente, que las cosas están como para preocuparse, porque efectivamente la situación resulta complicada, resulta preocupante, y efectivamente hay que prever que en los próximos días podría darse una tensión, y vamos a estar claros en algo, esa tensión que va a ocurrir allí, o que ya está ocurriendo allí, pero si eso escala, eso va a afectar a todo el mundo, porque eso no es un problema entre rusos, ucranianos y europeos. Esto es un tema de geopolítica mundial, ¿no? Entonces, eso que podría ocurrir allí, pues podría tener repercusiones en el Asia, obviamente las tiene en Europa, las va a tener también en América Latina, donde Rusia ha tratado de expander su influencia a través de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etcétera. Y, bueno, obviamente el tablero de la geopolítica mundial se maneja de una manera muy distinta a como nosotros podemos verlo a lo interno. ¡Gracias! ¡Gracias!